Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. Se llama, compadre, no se llama, compadre, no se llama a la madrugada y dice, en vivo. ¡Gracias!